Saludación, saludos, bienvenidos al Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Y qué sorpresas que tiene a la vida, y qué alegrías nos da. Parece que nos volvemos a reencontrar en esencia espíritu y alma. Digo esto porque tenemos en nuestros estudios hoy, por fin, fíjate ya, casi a la recta final de la temporada, a Liles Hernández. La saludamos. Muy buenos días, Liles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer una cosa, Liles, porque como que hace tanto tiempo que no usamos el directo, casi que te propongo que busques otro micrófono. Ponte aquel donde hay. Sí, sí. Y a ver si te recibimos mejor. Porque, bueno, tenemos a Liles aquí, que este fin de semana se va a realizar un retiro, el segundo retiro de clarividencia, en el cual, pues, ya los alumnos están preparados. Liles, vamos a hacer una prueba, a ver si me oyes, o si te oímos. Vamos a ver, aquí el servicio técnico, oye, ¿sí? Hola. Hola, perfecto, estupendo. A ver, este timbre de voz. Hola. Tenemos a Fede aquí colaborando, que este hombre siempre se apunta a un tornado, si hace falta. Liles, cuéntanos, porque ya los alumnos, y bueno, incluso podemos dar la opción de que se apunte alguna persona más al retiro de este fin de semana, que vamos a realizar en Ordino, en el Hotel Babot, para activar y potenciar la clarividencia, que ya en la primera edición los alumnos quedaron maravillados, encantados, con la cantidad de conocimientos, de despertar, de simbiosis con la naturaleza, y que, en definitiva, qué bonito es conocerse el potencial que tiene uno mismo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Va a ser un fin de semana, además, súper bonito, porque hace un tiempo perfecto, maravilloso, y bueno, el retiro es... Sí, acércate al micro, nada. Vale, vale. Ahí. A ver. Estupendo. ¿Aquí? No, y ahora acércate un poco más. A ver, ahora. Por teléfono lo llevábamos muy bien, ¿eh? Es que estábamos súper acostumbrados al teléfono, aquí es que hay que ponerse a una medida exacta del micro. Cuéntanos. Vale, ¿sí? Sí, 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 perfecto. Venga, pues el fin de semana, este próximo, pues vamos a hacer el segundo retiro de Clarividencia y Mediunidad, y bueno, la verdad es que el primero fue fantástico, fue una experiencia súper bonita. Recomiendo también, pues, a todos los que nos estéis escuchando que os animéis a venir, porque es un fin de semana en el que, para conocerse uno en lo más profundo de lo que es, y también poder trascenderse y poder eliminar el ego y disolver cosas que están ahí pegadas y que muchas veces somos incapaces de verlas, porque es tan evidente y estamos tan acostumbrados a lo que somos, que no nos imaginamos que lo que somos no es real. Entonces, bueno, yo os animo a que hagáis esta, 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 como es como una especie de aventura hacia el interior de uno mismo para poder conoceros en una, digamos, de una manera más bella y más conectados con lo más bonito que hay en nosotros, que es la parte divina, la parte del corazón, la parte de la luz, y que el día a día no nos deja ver. Así que, si podéis, todavía estáis a tiempo de apuntaros, así que podéis escribirnos a mí o a Ferran. ¿Da tu contacto, va? Venga, pues podéis ir por WhatsApp al más 34, 620, 27, 49, 21, ¿vale? Estoy aquí en Andorra, entonces no tengo wifi todo el día, pero sí que la mayor parte, en cualquier momento, os podría contestar. Si no, si te parece, también damos ya el mío, ¿eh? Para las personas que contacten de fuera de Andorra, al más 376, y el número es 33, 23, 45. Y, bueno, cuéntanos, así, haciendo un poco de resumen, porque has dicho algo muy interesante que hoy me gustaría ampliar contigo, ¿no? Sobre la realidad, lo que somos y si vivimos en una especie de simulación. Pero, lo importante de hacer un retiro en la montaña, donde te abraza la fragancia del bosque, donde te baña o el agua de la lluvia, como fue el último día, que fue maravilloso. Fíjate, nadie se constipó, ¿eh? No, no, nadie. Nadie. Y el agua, en los pies, estaba bien fresqueta, ¿eh? Uy, sí, yo no podía jugar nada. Si quieres limpiar, hay que hacer toma de tierra, ¿sí o no? Estaba congelada. Y, después, claro, la aportación de información que hiciste, ¿no? A través de todas las partes del taller, que es una maravilla. Y ves que, bueno, que hay, las personas, ha habido como una chispita, ¿no? Que hay como un despertar, un buscar y descubrir. Y eso es importante, ¿no? En estos tiempos que ha habido tanta confusión, que hay tanto miedo, ¿no? Porque si respiramos miedo, pues la mente se colapsa, las emociones se colapsan, el espíritu se apaga y el alma acaba sufriendo. Si encendemos todos estos interruptores, imagínate. Sí, además, ¿sabes? El miedo, no sé por qué ayer me vino un pensamiento sobre el miedo. Claro, porque al final el miedo es tan cancelador de todo que las personas, claro, está también tan integrado en nosotros y tan integrado en la sociedad, en todo. Todo está organizado para que tengamos miedo. Miedo a todo. Entonces, claro, cuando más miedo hay, más desconexión hay con esa parte divina, con esa parte que tenemos, que es la mágica. Es la parte en la que puedes crear lo que quieras y crear todas las realidades que te puedas imaginar dentro de lo positivo. Pero el miedo lo que hace es que paraliza y paraliza tu capacidad de crear, de crear tu vida y de crear. Hay muchas veces personas que me dicen, ah, claro, pero es que el destino, el destino, y yo digo, pero ¿qué destino? Sí, porque la vida, es que la vida me ha tratado mal, es que el destino es lo que me ha traído. Digo, no, perdona, tú eres la vida, tú eres el destino, tú eres todo. Tú tienes tu propia conciencia, que es tu universo particular, y en ese universo particular es donde tú generas lo que tú quieras, la realidad que quieras. Entonces, las personas muchas veces, y más ahora, con todo lo que hemos pasado, y yo creo que todavía está por venir, Ferran, momentos muy duros, porque normalmente el postraumático, el después de, es peor que el momento. En el momento la persona vive, y vive un poco como en la adrenalina de la supervivencia, ¿no? De cómo paso todo lo que está ocurriendo, cómo gestiono mi miedo, cómo cada dos por tres nos estaban cambiando, qué hacer, qué no hacer, todas esas obligaciones, esa manipulación también de nuestras libertades, ¿no? Y de golpe ahora, en el momento en que ya empezamos aparentemente a estar en una normalidad, es cuando yo creo que van a empezar a salir durante este año muchas más depresiones y miedos, los miedos se van a potenciar muchísimo más, va a ser más complicado. Yo creo que las personas van a necesitar más este año estos retiros que organizamos que nunca. Y tanto que sí, conectarse con la naturaleza, con la tranquilidad, con uno mismo, esto ya es fuente de salud, ¿no? Sí, sí, sí. Y vemos que tienes aquí, en esta mesa de este estudio tan bonito que tenemos en Radio Valida, Cadena Pidenayca de Radio y Televisión, tu libro, que lo hemos ido viendo en la distancia, pero ahora ya lo vemos, está hecho por ti íntegramente, contenido, dibujos, maquetación y todo. Maquetación. O sea, lo mandé directamente para que lo imprimieran. Las ilustraciones son muy particulares porque son ilustraciones como muy profundas. Entonces, aparentemente, un dibujo puede parecer un dibujo, pero detrás de cada uno de estos dibujos hay un mensaje. Aquí, mira, el niño creativo y el adulto previsible. Es el domador de pensamientos. Liles, déjame hacerte una sugerencia. ¿No has pensado que estos dibujos podrían ser cuadros y la de personas que te los comprarían por el alto contenido simbólico, informativo, emocional que hay? Sí, mira. Buah. ¿Qué significa este? Explícanos. Mira, aquí... Sale un hombre, ¿no? Sí, esta es tu memoria emocional. Sale un hombre que parece una pintura prehistórica con el cerebro en la cabeza y con una línea en rojo que va a lo que sería el cerebro emocional que está en la parte del estómago. Y entonces está dentro como una especie de círculo. Yo le llamo el huevo. Es como vivir dentro de un huevo. No hay nada fuera de ti. Y las emociones que alimentan son una energía que puede hacerte sufrir o no. Tú creas siempre desde tus emociones, desde tu memoria emocional, creas tu reacción a cada circunstancia de la vida. Y sí que pensé hacer de los dibujos, hacer como una selección y hacer como una pequeña exposición también a la hora de presentar el libro en algún sitio. Porque me parece que sí que son dibujos muy potentes, con mucha fuerza. Y el libro es un libro transformador. Es un libro que no es un libro teórico de leer y contenido, sino que es un libro que es un juego. Y en él el juego es que vuelvas a ser niño. Que vuelvas a conectar con esa parte que el adulto pierde. Y además es súper... Mira, te voy a leer una cosa que es... El otro día lo leía y una persona dice... ¡Ay, pero yo era así! Yo era así. Mira, la parte del niño es... Ese es el niño. Vaya, lo que son todos los adultos, ¿no? Casi. Sí. Mira, a ver qué te suena esto, ¿vale? Porque esa es la dualidad. Esto es lo contrario. A ver, a ver, ¿a quién le suena? ¿En qué lado estamos? ¿No? En vez de creativo, previsible, rígido, el adulto mental, dependiente, pesimista, indiferente, antipático, apático, limitado, retraído, desapasionado, aburrido, acaparador, despectivo, intransigente, realista, ingrato, miedoso y egoísta. Está definido, está clarísimo. ¿Por qué nos alejamos? ¿O por qué nos alejan de esta esencia tan potente que es este niño, esta niña interior que después se va apagando, se va apagando? Sí. Bueno, yo creo que cada experiencia y cada reacción nuestra y también las personas, lo que nos generan. Siempre digo, lo primero es que el niño de pequeño, cuando eres pequeño, no te tomas nada de manera personal, ¿sabes? Ríes, lloras, te pegan y haces, ¡ah, mami, me ha pegado! ¡Profe, me ha pegado! Y luego estás jugando otra vez con el niño que te ha pegado, ya se te ha olvidado. Pero cuando ya eres adulto, esas cosas se van acumulando y el rencor, las rabias, ¿sabes? Los celos, la envidia, el competir y luego el miedo a la pérdida, lo que tengo es mío. Eso hace que las personas se conviertan en verdaderos monstruos, pero en verdaderos monstruos, sí. Mira, Lili, es que con la cantidad de exoplanetas habitables que hay, espero que algún día encuentren uno que le pongan de nombre Paz. Ay, sí. Paz. Yo me vislumbro en un lugar así, donde todo el mundo sea, es como niños, somos almas amorosas, espontáneas, divertidas, un amor, un compartir, todo, todo. Y dices, jo, es que ¿por qué tiene que haber esa parte tan oscura, verdad? Porque es el ser humano, o sea, no hay nadie, el ser humano admite eso, porque permite, si tú estás en una vibración baja, permites que esas vibraciones lleguen a ti y eso se puede evitar. Y tanto que sí, ¿no? De hecho, somos fuente de alimentación. También. Depende a quién quieres alimentar, estarás en unas circunstancias u otras, creo que ya nos entendemos. Y Lili, por ejemplo, no hace mucho salió publicado en una revista científica, Physical Review Letters, un artículo en el cual habían investigadores británicos, italianos y canadienses, y que, vaya, casi a modo de certificación decían que vivimos en un vasto universo holográfico. Y claro, ahora que empezamos a entender lo que es una figura holográfica, hemos visto desfiles de modelos holográficos que no existen, pero que allí estaban desfilando con todas sus ropas, flotando en el aire. Y dices, ¿cómo puede ser esto, no? Que cada vez vemos que los juegos son más reales, que la calidad de imagen es más real que lo que ve el propio ojo. Vete tú a saber si no estamos experimentando a pequeñísima escala los incipientes pasos para penetrar en el mundo de la comprensión holográfica. ¿Qué opinas sobre esto? Somos una, como decían unos científicos rusos, ya hace más de una década, de que el universo es un holograma y que aquí empieza la historia. Sí, totalmente. Bueno, la física cuántica creo que también lo apoya. Además, para explicárselo a las personas, les digo, imagínate que tú eres una conciencia y que como conciencia eres un proyector. Como que el proyector donde estaba la película, en el cine, la película para proyectar la pantalla, y tú eres el proyector, tú eres esa conciencia. Y la realidad que tú creas es igual que cuando vemos en el cine el polvo a través de la luz que sale de la cámara, de la imagen, se va creando como realidades, ¿no? Esa es el del proyector. Hasta que la proyección se queda en la pantalla. Y ahí una vez la proyección está en la pantalla, ya se genera la realidad, ya se empieza a generar ahí la película. Pues nosotros funcionamos de esa manera. Creemos que lo que vemos es materia, creemos que lo que vemos es una realidad única, pero lo único que tiene es una densidad. Y esa densidad es una densidad que se puede modificar, puede cambiar. Y una vez que esa densidad acaba siendo más etérea, hay muchos planos que se superponen unos con otros y que todos esos planos están ocurriendo en el mismo momento. Y no solo eso, sino que aparte están en un espacio atemporal en el que no hay una forma, pero que cuando tú le das la tensión, ese plano se genera, se crea una realidad. Pero todo, todo es holográfico. Además es que fíjate que por eso es una información, la información nosotros que tenemos cuando nos pasamos una foto por WhatsApp, por ejemplo, no estamos pasando una foto, era como cuando metías la foto en el fax y iba a parar a otro lugar. Esta es información lo que está traspasándose. La información no tiene forma, es invisible para el ojo humano, pero está ahí y es donde está todo. Pues en la realidad en la que vivimos nosotros, para mí es exactamente lo mismo. Somos información constantemente y yo creo que somos algoritmos que van más allá de una información simple, sino que somos algoritmos que ya estamos, que eso ya está programado, que está creado, porque si no, no se podría crear la realidad. Y sí, déjame hacer un salto cuántico, pero todo lo que está aconteciendo, que cada vez más liles, agencias de inteligencia, sobre todo norteamericanas, se están posicionando, desclasificando y reconociendo de que hay objetos voladores no identificados, que no corresponden a ninguna potencia, véase China o Rusia, y que parece ser que proceden de otros planos dimensionales, más allá de surcar el espacio tal cual lo conocemos. Y si, en este universo holográfico, y aprovecho que ahora el 2 de julio se estrena una película, que es la guerra del mañana, y si somos nosotros mismos que de alguna manera estamos contactando con determinadas personas, con determinados mandatarios, para revertir una situación que va directa e inexorablemente a un colapso planetario? Bueno, todo es cíclico, ¿no? Y esos colapsos ya han estado, ya ha habido momentos en que la Tierra ha tenido ese colapso y hemos desaparecido casi todo, ¿no? Y hemos vuelto otra vez a regenerarnos. Pero para mí es que como todo existe, como todos los seres que nos podamos imaginar, tanto lo que vemos como lo que está en nuestra imaginación, o con lo que conectamos mediante las meditaciones, a la hora de visualizar, para mí todo son realidades. Y sí que, si yo tengo que explicar como experiencia, y yo decía, vamos a hacer un juego que va a ser un supuesto, que lo que visualizamos y lo que vemos en las meditaciones, por ejemplo, yo para mí son realidades. O sea, yo estoy viviendo en un plano diferente, dimensional, pero yo he estado en un espacio, en un lugar que llegaba y donde había una reunión y éramos seres de todo tipo de lugares del planeta. Y eran seres que estaban todos allí, con la función o con el propósito de mantener esa paz, ese amor, porque está claro, ese lado de luz está en todas las dimensiones y en todos los planos. Y el lado de la oscuridad también está. Quiero decir que las naves o los planetas o los seres que habitan, pero no solo a nivel planetario, sino también aquí, todos los seres, como también hablamos un día, todos los seres elementales, todos los que ya no están, pero son todas las almas que no están y siguen estando, todos, todos, todos estamos en un lado o en otro lado. Y está claro que yo por lo menos, para mí, todas esas realidades están. Pasa que la persona de a pie que vive en la rutina, vive en la monotonía, vive en, tengo que ganar dinero para pagar la hipoteca, tengo que tener esto porque me quiero comprar esto, porque necesito, a mí me encanta, cuando escucho la palabra, ay, no, es que necesito comprarme, digo, wow. Esclavos, esclavos, eres un esclavo del sistema, ¿no? Claro, necesito comprarme. Y cuando lo tengo, como no me satisface y no me siento que eso me esté dando la felicidad, ni me, es momentáneo, es efímero, como toda adicción, ¿no? Al momento necesito otra cosa. Y si esta teoría de los seguidores de las teorías de las conspiraciones, como David Icke, por ejemplo, fuera en realidad, de que hay una élite proveniente de una especie de averno, oscura, tenebrosa y temible, que crea circunstancias en este universo holográfico para que se esté de forma repetitiva a tenor de lo que dices, voy a comprar porque tengo esta necesidad, hay un movimiento energético, pero en realidad estás retroalimentando a otro punto a nivel de compras, a nivel de vampirismo energético versus otras personas que hacen que estemos en una especie de semilibertad inducida, pero que en realidad es una especie de jaula o granja humana. Bueno, claro, sí, y claro, imagínate que hay una, bueno, es que lo hay, toda una información que la vemos constantemente, hay canales y cada vez hay más canales de información porque antes teníamos la televisión y la radio y la prensa escrita, pero ahora tenemos canales de información infinitos, internet es lo máximo, todo lo que quieran llegar a controlar en todos los niveles, tanto a la hora de limitar como a la hora de potenciar lo pueden hacer, pero también porque las personas están muy propensas, es muy interesante, ayer esto lo hablaba con una amiga, una persona puede ser una persona súper extremista, tanto en lo negacionista como en lo que sea, ¿vale? Pero ese extremismo es interesante porque lo cree, lo defiende y es capaz de matar por ello, ¿sabes? En un extremo. Ese extremismo de esa persona lo llena de información que le llega de fuera, hay personas que ya mandan toda esa información para que este tipo de personas reaccionen a ella, la hagan suya, se hacen su propio discurso que no es real porque no es suyo, o sea, es cojo lo que me está llegando, me lo hago mío y a partir de ahí actúo, actúan desde unas creencias completamente convencidos de que son reales y lo más importante es que cuando tú hablas con esas personas, esas personas son incapaces de conectar con su parte emocional, es como si su parte emocional, la parte suya, a nivel de gestión, no la tuviesen, no supieran no supieran cómo gestionarla, no supieran cómo enfrentarse a sus miedos, a su propia vida, a su infelicidad y se aferran a causas extremas de defender cosas que dices pero te estás defendiendo algo y no te estás defendiendo a ti mismo. Esto me recuerdas un poco, no tiene nada que ver, pero cuando hablamos de vampirismo energético me recuerda a la película Blade de cómo hay los señores de la noche, los vampiros que se alimentan de lo que se alimentan, pero hay los lacayos que son humanos pero que están al servicio de y a veces uno empieza a sospechar de que hay ciertos lacayos ubicados en determinados lugares para generar determinadas circunstancias para que caigan en esto que dices, ¿no? Sí, pero además es curioso porque sabes que los lacayos suelen ser las personas incluso con más conocimientos, o sea, la parte izquierda que es la parte de la información es la que más llena tienen, cuanto más información tienes más te alejas de la parte derecha que es tu parte espiritual, tu parte amorosa, toda esa parte que hemos leído antes de lo que era el niño, ¿vale? Se aleja uno cuando más creencias, cuando más información, cuando más discursos propios se crean que no son de ellos, que son contenidos ajenos que se les meten como programas para que defiendan. Entonces esos lacayos no te creas que son que las personas, los lacayos son gente con capacidad de, podemos decir, con una capacidad de inteligentes, con carreras, con puestos, vamos, que como diría mi madre, que no son tontos, pero ahí están, ¿sabes? Ahí están enganchados porque son los que más se enganchan y los que son más fácilmente de manipular. Interesante, ¿eh? Y tanto que sí. Y fíjate ahora qué circunstancia hay que se ha ido a buscar una letra griega para determinar una circunstancia sanitaria delta, ¿no? y antes había alfa, después beta, gamma, delta, ¿qué será después? ¿Epsilon? ¿Se juega un poco o mucho con la percepción, con el miedo, con la angustia? Claro. ¿Qué es más fácil, dar amor o dar miedo? Hombre, el miedo es la manera en la que nos manipulan y es que solo tienes que, bueno, muchas veces decimos mirar las noticias, ¿cuántas noticias buenas nos dan? Cero. Cero, ¿para qué? Porque claro, si te dan noticias buenas entonces te van a hacer ver que hay un mundo maravilloso. Yo, el otro día estábamos viendo un programa que era, yo siempre digo que veo bastante lado porque son programas muy knifes, ¿sabes? Programas de viajes, de cocina, de cómo construir cañecitas, de cómo hacer cosas ecológicamente, sostenibles, como cosas muy así, ¿no? Y entonces, ay, no, hay un, entonces es otro programa, Rutas bizarras. Es un programa súper, súper raro. Bizarro. Totalmente bizarro, que es por España, por lugares rarísimos. Pero mira, encuentras proyectos de personas, de una persona que ella misma ha decidido crear un espacio totalmente surrealista, totalmente original y que se deja llevar simplemente por lo que siente, por su imaginación y no tiene, o sea, y lo lleva hasta el final pasando olímpicamente de lo que los demás digan. Y son espacios que están repartidos por todo el mundo, no solo por España, pero a mí ahí lo que me llamaba la atención decía, pero esto son cosas bonitas, son gente auténtica, creativa, son gente, perdón, amorosa, muy integrados con el entorno, que cuidan la naturaleza, que le dan valor a un árbol, a una piedra, a las formas, a todo. Y decía, ¿y esto, por qué todo esto no sale? ¿Por qué no salen todas esas personas que están haciendo cosas bonitas, que están generando un cambio económico porque también las hay, plataformas de colaboración, de cooperación y de cuidado a nivel ecológico, pero no exaltados, me refiero con amor. A mí la exaltación, toda exaltación es ego, da igual si quieres salvar una ballena como si quieres matarla, ¿sabes? Una cosa exaltada siempre es ego. Y entonces esa parte bonita, ¿por qué no nos la enseñan? Mira que hay grupos en minoría que comparten cosas, ¿no? Pues mira, yo tengo una mesa que la voy a tirar si alguien la necesita y esto pasa a nivel de muebles, a nivel de comida, etcétera, etcétera, pero es lo que dices tú, Liles, no se da bombo y platillo en este universo holográfico porque quizás tampoco interese humanizar desde el momento que nos quitaron humanidades la asignatura de ética que dices, ¿cómo puede ser una asignatura que te hacía pensar, razonar, ver lo que estaba bien y lo que estaba mal? Uy, vamos a quitar ética, por favor, que si no pensara mucho, ¿no? antes era optativo, ¿no? Podías elegir entre ética o religión, yo elegía ética siempre, pero sí, incluso religión, si está bien explicado, si es como todo, las matemáticas, según quien te las explica, puede ser un auténtico tostón o puede ser una auténtica obra de ingeniería para el conocimiento, todo depende del orador, cómo lo explica, yo soy apasionado a la historia, la gente lo sabe, pero tuve un profesor de historia que casi nos hace aborrecer la historia y después, en otra ocasión, conocí a otro que lo que te explicaba era maravilla, era igual de la época que fuera, te hacía reflexionar, te hacía sacar tus propias conclusiones. Sí, la pasión, una persona que, en mi libro, que es sobre educar, sobre lo que realmente es educar, el por qué somos como somos, por qué, para los padres sobre todo, de qué manera ser un ejemplo para los hijos, para no perder, que sus hijos no pierdan toda esa parte bonita y que puedan crecer con ella. La parte de poder elegir y poder enseñar desde la pasión es enseñar desde el amor. Mira, yo he escrito a colegio, yo de pequeña, iba a colegio de la parroquia, yo soy de Monmelo, iba a la parroquia, al colegio de la cura, y ahí hice toda la EGB y luego estuve en un colegio de monjas haciendo dos años de PP. Me echaron, pero con mucho cariño, pero es que me aburría mucho porque, bueno, tuve que estudiar una cosa que mi padre quería que estudiase por la empresa familiar y yo le decía, yo no quiero hacer esto, yo quiero ser artista, pero tenía una monja, había una monja allí que era Sor María, mira, era mayor, era una mujer muy mayor, súper culé, llevaba sus vestidos, llevaba vestidos y siempre buscaba estampados rojos y azules, era súper graciosa, y ella llegaba y decía, ¿os habéis lavado los dientes? ¿sabes? Nos hacían barrer, nos hacían barrer, ¿vale? Para que tuviese, pero a todos, chicas o chicos, era mixto, y entonces venía, había días que estaba así nublado, miraba al cielo y decía, hoy está nublado, dice, pero después de los nubarrones siempre sale el sol, yo tenía 14 o 15 años y esa mujer para mí era como mi, era fan total, y yo decía, Sor María es la mejor, es la mejor monja, ¿sabes? Entonces, la persona apasionada da igual, que sea lo que sea, en condición política o a nivel de creencias, pero es verdad que sin pasión, aquí hubiera, sin pasión no hay aprendizaje, la educación tiene que enamorar, eso es una frase de mi libro, pero... Ni más ni menos, ¿eh? Sí, 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 tiene que ser así. Es el cómo lo dices, el cómo ya generas atención de los alumnos, ¿no? Porque cada uno tiene sus pensamientos, sus inquietudes, época adolescente, sus chutazos hormonales, y que los tengas allí, en silencio, en modo de observación, aprendizaje, y que ves que brillan sus ojos porque están aprendiendo, entre otras cosas, pues esto siempre es una satisfacción, ¿no? Sí, yo creo que lo que falta realmente a las personas es pasión, porque las personas han entrado, muchas personas, sobre todo a nivel de la educación, pero en toda la... Mira, ayer decía, las personas que tienen se quejan de lo que tienen, las que no tienen se quejan de lo que no tienen, las personas están siempre quejándose por todo, y entonces, yo digo, quejate menos y haz más, no sé, cambia, modifica, deja de quejarte y de estar todo el día amargado, apático, como... Pero es que estas personas infectan más que el virus del innombrable. Totalmente. Esto sí que infecta la mente. Sí, sí, a todo el entorno. Si las personas hubieran lo que es vivir cerca de una persona quejumbrosa, que al fin y al cabo te está vomitando virus que te colapsan, tus pensamientos y tu entidad como persona, que rápido se alejarían, pero esto hay también que aprenderlo, porque si no sabes que existe, se te acercan, te usurpan tu... Bueno, son como parásitos al fin y al cabo, ¿no? Porque las personas tóxicas, fíjate, y amigos y amigas, supongo que hablo por boca de todo el mundo, que van saltando como de flor en flor cuando ya han desgastado a aquella persona, la han hundido, la han maltratado, lo que sea, yum, otra, y empiezan, y así. Claro, si tú esto lo detectas a la primera de cambio... Sales corriendo. Claro, a pantalla y dices, no, tú no, aquí no. Sí, esas personas son súper negativas, además necesitan siempre a alguien, a quien, como yo siempre digo, a quien vomitarles, todo, y por mucho que quieras hablar con ellas, ellas siempre tienen algo peor que les ha pasado. Quieres relacionarte, interactuar con esa persona, explicarle cosas tuyas también, ¿no? Porque te apetece como compartir, pero no te lo permiten, porque si a ti te duele un dedo, a ella le duele todos los dedos. Pero desde hace años, además, desde hace años. Entonces, claro, este tipo de personas son de, por favor, para, siéntate, y mira, que es que tienes un problema, tienes que cambiar, no puedes amargarle la vida a todo el mundo, y utilizar a todo el mundo como un pañuelo que cuando lo has usado lo tiras, porque la gente que se acerca es para ayudar, es para escuchar, y para compartir, y claro, al final también acaban los pobres súper decepcionados. ¿Cuántas personas hacen muy buenas acciones esperando, ¿no?, que haya, pues, un reconocimiento, una retribución emocional, y después se quedan frustrados porque dicen, mira, todo lo que he hecho y fíjate cómo me lo ha pagado, ¿no? Pues esto, se están dando claves para reconducir las actitudes y también a veces las aptitudes, porque si tienes muchas aptitudes, pero si no tienes actitudes, afuera todo, totalmente, yo siempre digo, claro, todo el mundo me dice, es que a mí me encanta, yo es que, claro, ¿cómo lo voy a hacer? A mí me gusta mucho ayudar, yo me gusta escuchar, a mí sí, yo puedo, yo digo, ya, ya, pero piensa que siempre estás buscando algo a cambio, es inconsciente, pero siempre necesitamos como que lo, no sé, una aprobación, un reconocimiento, un gracias por haberme ayudado, ¿no? Pero realmente, aquí es, yo soy lo primero, lo de los niños y las mujeres, no, yo, yo soy lo primero, yo soy lo que tengo que salvarme primero y yo tengo que estar siempre fantásticamente bien, bien significa energéticamente, en amor, en equilibrio, internamente, las emociones, no ser reactivo, porque cuando tú estás bien, de verdad, es que eres como, tú mismo eres una pantalla, no se viene esa gente a acercarse a ti, es como que le repeles, porque cuando intentan acercarse, ven que no, que ahí no va a haber una respuesta, una reacción, y entonces, es súper bonito, porque tú sigues tu camino, y entonces, las personas que te llegan, son las personas con las que vas a sumar, con las que vas a crear, y las otras personas, pues ya, bueno, que son las que destruyen, pues que se vayan para otro lado. Bueno, sabemos que la luz, despierta la oscuridad, cierta, curiosidad, pero la luz, también molesta la oscuridad, y esto hay que saberlo conjugar bien, dos preguntas profundas, que lo que se dice en radio, y en Saviets, pues por suerte o por desgracia, acaba sucediendo, y es que cuando jugamos un poco, con las líneas del tiempo, pues esto pasa, no lo acertamos todo, por suerte, sino que miedo, pero hablábamos antes, de alfa, beta, gamma, delta, ahora hay un innombrable, que le han puesto de nombre, delta, pero hay, una extraña profecía, que, si pasamos por épsilon, barépsilon, y llegamos a z, podría ser, que lo que hemos vivido hasta ahora, ha sido, una duchita, de agua tibia, con un jabón, con tintes florales, a tenor, de lo que puede llegar a venir, y me refiero, a, una temible, y peligrosa, quinta ola, Liles, ¿qué opinas, como medio, un clarividente, sensitiva? Yo no creo que, que venga, una quinta ola, pues, yo creo que, va a venir una quinta ola, pero diferente, no, ya no por el virus, sino porque, bueno, por lo menos lo que he hablado yo, con algunas personas, que, de confianza, que están, que trabajan, en sanidad y tal, y, y hay, ha remitido mucho, mucho, y, 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 pero, sí que es verdad que, yo creo, a nivel de, si yo tengo que decir, algo que creo, que puede, que va a ocurrir, es que, igual que decía antes, ahora, yo creo que septiembre, a partir de aquí a navidades, va a haber como una pequeña, una readaptación, a lo que se supone que es nuestra vida, y nuestra realidad, a partir de ahí, todo el mundo quiere hacer la vida normal, como si esto no hubiese pasado, es normal, todo el mundo quiere hacerlo siempre, ¿vale? Volver a mi normalidad, pero tú no puedes volver a una normalidad, o a volver a la vida como era antes, ¿por qué? Porque ha habido una transformación en medio, que te ha tocado emocionalmente, por todos lados, ¿vale? Entonces, hay personas que dirán, no, es que a mí no me ha afectado nada, porque a mí mi vida, ya, pero la energía global, es una energía que está tocada, entonces esa energía está aquí, y está para todos, no, quiero decir, que tienes que estar muy en la luz, y tienes que estar muy en el amor, y en el equilibrio, pero que también cualquier persona sensible, y compasiva, que ve el sufrimiento ajeno, sabe que también te puede afectar, por muy en la luz, y muy fuerte que quieras ser, entonces yo creo que va a haber esa parte, y que luego, a partir de Navidad, para adelante, para ya, para lo que se iría el año, va a haber a nivel económico, una crisis bastante importante, a mí es la sensación que me da, y también va a haber un, y va a haber un cambio, de las, de la, bueno, para mí el cambio más importante, va a ser, la caída de la venda, y eso sí que puede generar una crisis importante, a nivel mundial, de la venda, de la venda, de la ceguera, no de la venta, no de la venta, de la venda de los ojos, ¿por qué? porque hay muchísimas personas que cuando empiecen a asimilar todo esto que ha ocurrido, y lo empiecen a ver desde otra perspectiva, ya fuera de, se van a dar cuenta de, de toda la manipulación, de toda, del sistema que hay, político, el sistema que hay, capitalista, y de, y de, cómo funciona realmente, simplemente para abastecerse a él mismo constantemente, cuantas más personas, abran los ojos y se den cuenta, de que todo lo que viven es una manipulación y una mentira, pues eso va a crear un cambio, y hay mucha gente que se ha dado cuenta, yo siempre digo que hay dos despertares, está el despertar del sistema en el que vives, ¿no? que es el primero, y luego hay otro despertar que es, primero es, oh, este sistema es una mentira, y luego, oh, todo lo que creo que es la vida es una mentira, ahí viene el segundo despertar, y eso es un despertar espiritual de conciencia, en el que ya entras en otro plano, en otra dimensión, y ahí ya, como digo yo, uno ya sí que, como que todo se la resbala, ¿vale? Liles, opción A, o opción B, escoge. B. ¿B? Sí, no sé. ¿Sí? ¿No hay un pasapalabra? Pasapalabra, B, B. No, no, has dicho B, la primera es la que cuenta, si no, estamos cambiando, ¿eh? Sí, escucha esto. Sabemos que el avión ha tomado tierra, ya, ¿estos son reyes? ¿Qué es? La estatua de la libertad de un muñeco. Papá, ¿qué es la ley marcial? Tengo miedo. ¿Cómo sabemos que vendrán? Vendrán. ¿Lista? ¡Bamí! ¡Corred, corred! ¡Bamí! ¡Sherry! Es a escala mundial. Liles, ¿cómo sabemos que vendrán? Si a lo mejor ya están aquí. Bueno, a ver, todo está aquí en el mismo momento, todo está ocurriendo aquí ahora, no hay nada fuera de este tiempo, o sea que todo ya está aquí, todo, lo que te puedas imaginar, lo más horrible que te puedas imaginar y lo más maravilloso que te puedas imaginar, ya está aquí. Ahora, tú eliges, siempre, de verdad, tú eliges siempre. Y cuando elegimos positivamente, cuando se suma más energía, entonces podemos crear o hacer contramedidas, ¿no? Claro. ¿Por qué no se ha hecho? Me pregunto yo, ante la situación pandémica global, ¿por qué no se ha pedido, por ejemplo, un rezo colectivo? ¿Por qué no se ha pedido más cooperación? ¿Por qué no se ha pedido y dado más información, por ejemplo, sobre los beneficios de la vitamina D, de forma masiva? Los beneficios de la vitamina C, de forma masiva, como potenciador del sistema inmunitario. ¿Por qué se ha obviado todo esto? Entre otras cientos y miles de cosas. Bueno, yo creo que también iban a salto de mata, que tampoco tenían ni idea muy bien de qué era lo mejor. Sí que sé que, por ejemplo, mira, el 60%, por lo menos en una, desde, en un hospital, donde yo conozco, el 60% de los pacientes, por el bicho, eran personas obesas. De el, digamos, 35% eran personas con patologías y el otro eran personas sanas. Realmente, y por ejemplo, amigos que lo han pasado en Sudamérica, me decían, me han pasado, me pasaban los audios de los médicos y había vitaminas, vitamina A, vitamina C. O sea, vitaminas se han enviado como una manera de fortalecer y de prever. Pero sí que es verdad que, yo qué sé, hablar a, a, después o juzgar, pero también son seres humanos que también se encuentran ante una situación que por muy, que es por muy programada que esté desde arriba, el médico de a pie o la persona de a pie se encuentra ante una situación que dices, esto ya, ¿qué hago yo con esto? ¿Sabes? Que me está llegando y también lo han pasado muy mal. Mucha gente lo ha pasado muy mal por la soledad en la que las personas han vivido la enfermedad, ¿no? De todas maneras, yo que voy más allá siempre de todo esto y pienso en lo que se llama la trascender del cuerpo, de lo físico, trasciendo de la realidad en la que estoy. Entonces, para mí, morir no es morir, es pasar a ir a otro lugar, a otro plano donde voy a estar súper bien. Precisamente, ahora en agosto se va a realizar un retiro y también en julio sobre, hay uno en julio y uno en agosto sobre las personas que han perdido un familiar, pues, ayudarles ¿a qué exactamente? ¿A qué vas a ayudar en este retiro? Bueno, la idea es ayudar a conectar con ellos primero a si hay algún mensaje que podamos enviar o nos llegue de ellos hacia el familiar y también ayudarles precisamente a hacer esa transición. Cuando tú estás mejor aquí, o sea, cuando más equilibrado y más, como digo siempre, más vacía está tu botellita aquí, donde vayas vas a ir muchísimo mejor. Menos apego al cuerpo físico, al ego, a lo terrenal, más liberación. Entonces vamos a ayudar tanto al que se ha ido como al que se ha quedado, a los dos. Es el 17 de julio, el fin de semana. Esto está cerquita, ¿eh? Sí, sí, queda poco. Las personas que se han inscrito ya, porque el grupo no es masivo, son grupos un poco así limitados, más que da para preservar esos momentos que van a salir tantas y tantas emociones, pero se ha ido tanta gente que quizás aún no tocaba irse, no sé, en este último año que hemos visto, que hay familias que han quedado literalmente rotas. Sí, pero vamos, han quedado rotas porque no se han podido despedir. Entonces aquí damos la oportunidad de poderte despedir, ¿sabes? Porque te puedes despedir. Yo lo he hecho muchas veces, bueno, es una cosa que hago y que ayudo y puedes conectar y puedes despedirte, puedes decir y puedes sentir como también están aquí contigo todavía porque, ¿sabes? Puedes, claro, cada persona, como digo yo, es un mundo, pero sí, se pueden conectar, puedes notar que te cogen la mano, ¿sabes? Y no hay nadie. Se puede sentir muchas cosas, pero sí, prefiero que sean grupos, que no sean grupos grandes, que sean grupos pequeñitos porque es muy íntimo, es muy personal y las personas, pues bueno, ahí también necesitan esa intimidad y no es como yo digo, y esto no es un festival esotérico de estos, ¿sabes? es un circo, no, esto es con mucho amor, con mucho cariño, es un acompañamiento muy bonito, que eso también es importante que la gente lo sepa, ¿sabes? Recuerda tu teléfono para las personas que quieran, pues inscribirse a este retiro de más allá de la vida. Más 34, 620, 27, 49, 21 y la información la podéis encontrar en mi web en www.lileshernandez.org y en mi Instagram Liles Hernández también, ponemos, pongo siempre toda la info, de todo lo que hacemos y desde ahí también podéis escribirme por el Messenger. Liles, qué bien, ¿no? Cómo cambia de hacer radio. Ay, sí, te veo y es diferente. hombre, porque hay la comunicación, pues, técnica, de sabiduría y después hay la comunicación no verbal, que esto también es lo que hemos echado mucho los locutores de radio durante todo este tiempo, todo por teléfono, sin ver a la persona que entrevistas, sin el ritual de hacer un cafetito antes, después comentar las cosas, de aquí, de allá, ¿qué te ha parecido? Esto, esto yo también lo he echado mucho de menos porque por eso estamos en la comunicación, para comunicar. Sí, yo estoy súper contenta de estar aquí, además ahora que me vengo a vivir aquí a Pareds, Dalvallés, aquí a Labora, que estamos a dos horas y media, que te comentaba antes, digo, ay, qué cerquita que estoy ahora, que vengo en un pispazo, estoy aquí en Andorra, que es una maravilla, en parte, que es tan bonito, es todo tan precioso Andorra. ¿Qué vibración te da Andorra? Bueno, a mí es que yo veo esas montañas que caen aquí para abajo, porque no estás encima de la montaña, sino que estás al pie de la montaña, las pies para arriba, y para mí es como, por favor, qué bonito, estoy rodeada de naturaleza, de belleza, y luego, bueno, no sé, de momento las personas que he conocido súper bonitas también, Dios cree, bueno, gracias, gracias, gracias. Uno recoge lo que siembra Liles, y si siembras amor y bondad, pues, ¿qué vas a recoger si no? Por favor. Liles Hernández, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Ferran. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, pues por encima de todo, que cada uno, saque sus propias conclusiones. Sabiens. Dirigit y presentat per Ferran Prat.